En latina, no todo lo que es blanco es harina. Como le del dicho, bienvenidos, nos encontramos con Carla Mora. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar de regreso. Qué emoción, iniciando temporada con todo. Oye, platícame un poquito de tu personaje. ¿Quién vienes a interpretar? Pues mira, mi personaje es Citlaly. Y pues justamente es por la que se arma todo el despapalle del capítulo. Pero ya verán, no les voy a contar más. ¿Es buena, es mala? O sea, pues es buena. Creo que simplemente no ha tomado las mejores decisiones en su vida. Es humana. Exacto, como todos nos equivocamos. Y pues bueno, esto trae consecuencias no solamente para ella, sino también para todos los que la rodean. Qué fuerte, ¿no? Es que a veces no nos damos cuenta del impacto que tenemos en la vida de los demás. Claro. ¿Alguna vez te tocó vivir? Yo sé que es una situación, una tragedia la que se ve en este capítulo. Pero ¿alguna vez te tocó vivir o conocer a alguien que haya pasado por una situación similar? Sí, claro. Bueno, desafortunadamente hoy es muy común esto que puede llegar a suceder. Pero sí, digo, muy alejado de la realidad un poco, a mi realidad al menos. Pero pues es un tema del que no se habla mucho, que tal vez deberíamos de hablar mucho más. Y pues hacer prevención también. Claro, y miren, vamos a spoilear nada más esto, pero es que tenemos que empezar a hablar acerca del suicidio, ¿no? O sea, ya es algo que, ay, no, pero mejor no lo digas. No, sí hay que decirlo, ¿no? Y hay que poner la conversación sobre la mesa como tú lo dices. ¿Cómo podríamos acercarnos a alguien si lo vemos como medio bajoneado? ¿Cómo podría ser mi carla? Pues digo, siempre hay muchas maneras. Creo que el principio es, no hay falsas alarmas. Siempre que una persona empiece a hablar o tenga estas señales, estos inicios, hay que hacerle caso a las banderas rojas, a todas estas llamadas de atención, de apoyo. Porque siempre son reales, nunca dejarlo pasar. Y creo que muchas veces nos complicamos mucho queriendo hacerlo todo o intentando evitar todo. La realidad es que con el simple hecho de acompañar, de estar para la persona, a veces el simple gesto de preguntar, oye, ¿qué hiciste hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué puedo hacer yo por ti? Con eso se hace la diferencia, porque creo que muchas veces cuando las personas llegan a este límite es porque no ven otra salida, porque no ven otra opción. Y realmente siempre hay salida, siempre hay ayuda, siempre hay opciones distintas para poder manejar estas circunstancias. Así es, familia. Así es que si tú en casita te llegaste a sentir bajoneado, hay muchas líneas a las que puedes marcar, a las que puedes pedir ayuda. Y pues nada, sabes, nosotros te queremos, tu familia te adora, y siempre habrá alguien que se lo ponga. Exacto. Creo que el saber que no estamos solos es lo más importante. Carla, qué gusto tenerte en este gran capítulo, seguramente que va a crear mucha conciencia en todos aquellos que lo vean. Claro que sí, que así sea. Pues, familia, los queremos, les mandamos un besote hasta sus casitas, desde aquí, el café más famoso de México. Academia lipos y ¡ ¡Gracias!